Hola amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas. Entrevistas que realizamos como todos ustedes ya muy bien conocen aquí en Interalmeria Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el director médico del Hospital HL Mediterráneo, el doctor José Javier García de la Guerra. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmeria Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros porque queremos conocer de primera mano qué es lo que está aconteciendo verdaderamente en los hospitales de la capital almeriense. Hablemos un poquito de ti, cómo ha sido ese paso porque llevas en el hospital como director médico meses desde el pasado mes de julio. ¿Cómo ha sido tu llegada de nuevo a la empresa privada? Bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho. Me contactaron para ver si quería ocupar el cargo director médico del hospital y, bueno, sabiendo el hospital que es, el grupo tan potente que es Asisa, el que está detrás, y el grupo HL Hospitales, que es una red hospitalaria en todo el sistema nacional, pues la verdad es que me ayudó a tomar la decisión muy rápido. De modo que ha sido un cambio. Llevo, he estado 25 años en la sanidad pública. Como sabes, he estado toda unidad profesional, el 061, ocupando cargos de gestión, primero a nivel provincial y los últimos siete años a nivel de toda Andalucía. Y, bueno, esto me hace tener una visión muy amplia de cómo son las cosas en la gestión. Los problemas suelen ser básicamente los mismos. Algunas veces hay diferentes soluciones, pero, bueno, quizás aportar una nueva visión sea beneficioso. Y, bueno, tengo que decir que la entrada al hospital evidentemente ha sido en tiempos difíciles para todos. O sea, eso es evidente. Pero, bueno, me han recibido muy bien. Estoy muy ilusionado y trabajando todos los días. Puedo decir que todos los días voy contento al trabajo. De modo que esa es la mejor señal de que estoy a gusto. Eso es lo importante, que se vaya uno a trabajar y, sobre todo, que también que se marche a su casa. ¿Te marchas tranquilo cuando dejas el hospital? Me marcho tranquilo porque sé que hay gente muy profesional que están ahí intentando hacer las cosas lo mejor posible y en base a los procedimientos que tiene establecido el hospital. Pero siempre, pues, dándole vuelta a la cabeza, bueno, pues, intentando mejorar las cosas que es la misión de un director médico o de un gerente de hospital, ¿no? Pero sí, me voy, duermo con la conciencia muy tranquila. Con la conciencia muy tranquila. Doctor, centrémonos un poco en la situación que has entrado. Lo has comentado, una situación muy complicada en esta pandemia final. En ese mes de julio anunciaban desde el Gobierno Central cuando habíamos dejado el estado de alarma. Parecía que el virus, pues, parece que estaba muy controlado, pero nos encontramos en una segunda ola, se puede decir. ¿En qué situación nos encontramos a día de hoy? Bueno, a día de hoy yo querría destacar que a día de hoy nos encontramos en una situación que sabemos más que al principio. Es decir, eso es fundamental decirlo, además, en todos los entornos de la sanidad. No hay que olvidar que yo he manejado mucho las catástrofes, las emergencias colectivas y todas las situaciones en las que realmente la definición es una situación que desborda los recursos, ¿no? Una situación que necesitan muchos más recursos de los que realmente es disponible. Bueno, quizás esa fue la primera fase a nivel nacional y a nivel mundial, porque es evidente y todo el mundo sabe, bueno, pues, que hubo una demanda tremenda junto con una falta de conocimiento de cuál era la situación, pero que no hemos perdido el tiempo en estos meses. En estos meses hemos ido tomando nota de cómo había que hacer las cosas, de cómo se comportaba el virus, de cuáles eran los mejores tratamientos y cómo era la mejor forma de actuar, ¿no? Al menos con el conocimiento que tenemos a fecha de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es fundamental, y yo ahora voy a hablar del Hospital Mediterráneo, bueno, pues que efectivamente la sanidad privada no es una gota de agua, la sanidad, sino que estamos participando desde el primer momento con la sanidad pública, tanto en los grupos de trabajo como en la toma de decisiones y en la implantación de protocolos definidos a nivel de Ministerio y de Consejería de Salud, ya desde el primer momento empezamos a trabajar y empezamos a diferenciar los diferentes circuitos. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales en la asistencia en el COVID son las medidas de prevención que todos conocemos perfectamente, que es el uso de mascarilla, lava de manos, distancia social, como estamos nosotros aquí en este momento, y luego diferenciar circuitos y situaciones, ¿no? En un hospital básicamente podemos tener cuatro entornos de actuación. Yo podría, podríamos decir que uno de ellos es las consultas, donde evidentemente el paciente debe saber que si puede ir solo, debe ir solo, para no aumentar el número de personas que están esperando, y así lo tenemos anunciado en el hospital. En el hospital se citan cada 10-15 minutos precisamente para que no se amontonen en la sala de espera y hay un espacio definido en la sala de espera, y bueno, pues realmente los gel hidroalcohólicos no faltan, las mascarillas no faltan, y ese es el ámbito de actuación en una consulta externa, es como estamos actuando y como se debe actuar, ¿no? En otro entorno podrían ser las urgencias hospitalarias. La urgencia hospitalaria es fundamental diferenciar los circuitos de una persona que viene a una urgencia normal, de una persona que viene con síntomas sospechosos, ¿no? Y bueno, ese circuito lo tenemos muy bien trabajado, y ya del mismo momento en que uno dice qué síntomas tiene, ya se colocan en salas de espera diferentes. Totalmente. Y bueno, y una novedad que tenemos, y yo creo que es importante, porque aumenta muchísimo la calidad asistencial, es que el Hospital Mediterráneo ha montado una consulta de COVID, específica para pacientes de COVID, y a la que pueden asistir todos los pacientes, tanto asegurados como privados, porque ahí tenemos a médicos especializados en estas patologías, donde se le atiende en un entorno completamente diferente a la urgencia, se le hacen los test, que tengo que decir, que tenemos incorporado desde el día 1 de octubre, el test de antígenos, que es el que está promulgando actualmente el Ministerio de Sanidad y la OMS para hacer la búsqueda en los primeros cinco días de este virus, y que los resultados los tenemos en cinco o diez minutos, lo cual facilita muchísimo el manejo del paciente, y sobre todo se va a su casa sabiendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que antes había que esperar unas 48 horas. Claro, esto no está permitiendo a nosotros que podamos atender con calidad al resto de urgencias, porque siguen existiendo. Es que eso es lo que voy a decir, porque parece que la ciudadanía se olvida de que está el COVID y solo existe el COVID, bueno, y el que tenga otro tipo de urgencias. ¿Qué hacemos con él? Uno de los problemas que estamos viendo, efectivamente, es que al principio todo se centra en el COVID, y bueno, existen los cólicos nefríticos, existen los infartos, existen... Las caídas de cualquier momento, claro. Entonces, claro, con eso también lo que buscamos no es solo mejorar la calidad asistencial al COVID, y que yo creo que lo estamos haciendo con unos niveles muy altos de calidad y de satisfacción también de los pacientes, sino que los pacientes que van a urgencias por una patología que no es COVID, se les está atendiendo con mayor prontitud y en condiciones normales, que es lo que tiene que ser un servicio de urgencias, ¿no? Otro entorno en el que hay que trabajar el tema del COVID es los quirófanos, es decir, los quirófanos deben tener también circuitos establecidos. Nosotros tenemos definidos ya a quién hay que realizar la prueba del COVID, dependiendo de qué intervención quirúrgica, y en esto nos basamos, igual que el resto de hospitales de España, en el protocolo del Ministerio de Sanidad de la Junta de Andalucía. Por tanto, hay una serie de pacientes que hay que hacerle la prueba del COVID, bien porque están sujetos a ventilación mecánica y, por tanto, hay aerosoles que pueden contaminar, o bien porque la intervención es cercana a la vía aérea, a la boca, y, por tanto, se le hace. Esto se está haciendo al 100% de pacientes siguiendo los protocolos del Ministerio. Pero también hemos puesto en marcha hace poco, pues, cómo debemos de hacer una intención quirúrgica a un paciente que sabemos que es COVID positivo, es decir, los COVID positivos también necesitan operarse. Por tanto, igual que el resto. Bueno, nosotros tenemos definido ya un circuito y un sistema de atención que mejora la seguridad del paciente y, por supuesto, de nuestros profesionales. Y ya, por último, son las plantas de hospitalización. Los pacientes siguen ingresando por diferentes motivos. Bueno, nosotros en el Hospital Mediterráneo, todos los pacientes que ingresan, independientemente del motivo por el que ingresen, le hacemos un test de anticuerpos para saber si tienen o no tienen, para evitar en todo lo posible tener un COVID ahí en la planta. Y si lo tenemos, lo tenemos de forma aislada y un tratamiento específico que lo tenemos protocolizado. De modo que todo esto es lo que hemos aprendido en las primeras fases y todo esto es lo que hemos puesto en marcha con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y de asegurar que tanto profesionales como pacientes no van a tener ningún tipo de riesgo. Bueno, los síntomas, estamos ahora en época de gripe, son casi similares unos con otros. ¿Cómo se sabe a la persona que me tengo que acercar aquí o me tengo que ir allí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a ver. Un paciente con síntomas, si tiene síntomas que piensa que deben de ser atendidos por un médico, pues debe de ir al servicio de urgencias hospitalarios. Con las medidas de precaución no deben de ir sin mascarilla, no deben de ir sin haberse lavado las manos, etc. Y bueno, y seguir las instrucciones del hospital. En cuanto a los síntomas, yo he leído mucho, es muy difícil diferenciar una gripe de un COVID. Es cierto que hay síntomas un poco más específicos del COVID, como puede ser lo que se llama la anosmia y la geusia, que es la falta de olfato y la falta de gusto, que se ha determinado por los expertos que esto sí es un síntoma que hay que pensar directamente en COVID, a pesar de que no tenga otros más característicos. Y también es cierto que la patología respiratoria suele ser, cuando aparece, más grave. Aunque no olvidemos que la gripe estacional todos los años causa muertes y fallecimientos por neumonía, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues lo vamos a diferenciar con el test. Nosotros ya disponemos de un test rápido y el protocolo que tenemos establecido, que es que un paciente con síntomas sospechosos se le hace el test y en cinco minutos sabemos si es un COVID o no lo es. Y ya pasas a un señor. Si es un COVID, va a tratarse de una forma y si no lo es, pues se va a tratar de otra. Pero, sobre todo, orientado al tema de aislamiento, cuarentena, etc. ¿Qué protocolos se llevan a cabo para evitar el contagio entre el paciente que tiene y el propio profesional que está en el hospital HLMT? Bueno, existen cartelerías por todos lados y también controles en los cuales un paciente que entra... Y tengo que decir que lo están haciendo muy bien. Todos los pacientes entran con su mascarilla, tienen a su disposición gel hidroalcohólico en todo momento. Y cuando entran a consulta de urgencias, por ejemplo, pues ya viene filtrado y sabemos por qué motivo es por el que está entrando. Y, de hecho, ya vuelvo a repetir que al tener ya una consulta COVID específica, los médicos de urgencias saben que el paciente que tiene en ese momento no es un sospechoso de COVID. Y, por tanto, bueno, pues la atención es de otra forma. Sin embargo, el de la consulta de COVID tiene a todos los pacientes sospechosos y, por tanto, pues estará con su equipo de protección individual puesto y con toda la medida de seguridad que hay que tomar. Todos los profesionales del Hospital HLA Mediterráneo están equipados perfectamente para que no haya ningún tipo de problema con su EPI, con sus mascarillas, con todo, que estén verdaderamente... No solo están equipados perfectamente, sino que todas las semanas hacemos un contaje del estocaje que tenemos de material, porque, entre otras cosas, lo tengo que mandar yo al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Salud. Y, por tanto, el estocaje puedo decir que tenemos de sobra para atender a cualquier situación de esta pandemia. ¿Medidas que se ponen en marcha el tema de limpieza para la situación de desinfección de toda y cada una de las zonas que están puestas en el hospital? Bueno, tenemos el servicio de limpieza del hospital, evidentemente, se ha tenido que reforzar. Tenemos servicio de limpieza 24 horas para atender cualquier eventualidad, bien sea en quirófanos, en consultas, en plantas o en urgencias. Y las medidas de infección son estándares y son las que marca el protocolo del Ministerio de Sanidad. Y algunas son tan básicas como el uso de la lejía, es decir, que no hay que irse a productos extremos, sino que la recomendación... ...de la lejía diluida al 1,50, creo que es, bueno, pues se diluye la lejía que tenemos en casa. Y hay que limpiar, eso sí, limpiamos siempre después de asistir a cada paciente, estamos muy pendientes de limpiar las consultas, las habitaciones, por supuesto, como siempre, los quirófanos. En fin, eso no es un problema. ¿Libre de COVID por completo del Hospital Achela Mediterráneo? Perfectamente. Es lo que intentamos y es el objetivo, porque efectivamente no olvidemos que, lo que hemos dicho, que hay pacientes de otro tipo. Los quirófanos deben de seguir funcionando, las consultas deben de seguir funcionando, los pacientes se siguen poniendo enfermos y, por tanto, el objetivo es no parar en absoluto la actividad del hospital. Porque me imagino que lo que queréis transmitir a ese paciente que no tiene el COVID es que con total normalidad puede ir a urgencia, con total normalidad puede estar ingresado y con total normalidad se le va a atender, igual como si no tuviera absolutamente nada. Y, de hecho, están yendo con total normalidad, porque las cifras de atención a las urgencias, que las manualizamos todos los días, están en cifras similares a antes de la pandemia del COVID. Por tanto, yo creo que la población ya, de alguna forma, hemos aprendido a vivir en esta situación, sabemos cuáles son las medidas de prevención, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, y que, bueno, que al médico hay que ir cuando se necesita. No hay que dejar de ir al médico por esta situación en absoluto. No obstante, lo tenéis todo protocolizado, que no haya ningún tipo de problema. ¿Os habéis visto desbordado en algún momento el decir no está sobrepasando esta situación? No, realmente tengo que decir que hasta ahora no, y también tengo que decir que en ese sentido hemos tenido suerte, pero no solamente hospital mediterráneo, sino posiblemente en esta segunda ola en la sanidad de Almería. Es decir, las curvas, por las curvas que nos mandan a todos, todos los días tenemos información de la Delegación de Salud, como no puede ser de otra forma, una información centralizada y que luego se va distribuyendo a todos los responsables sanitarios de la provincia. Y, bueno, el nivel de positivo parece que alcanzó un nivel de meseta y ahora está descendiendo. Esto no quiero restar importancia ni restar gravedad a la situación, pero sí es cierto que en esta segunda fase estamos realizando muchísimo más test que en la primera fase. ¿Y por qué? Primero porque están ya a disposición y los podemos comprar, que en la primera fase había problemas reales. Y la segunda explicación es que hemos aprendido que una forma eficaz y una de las mejores para abordar esta pandemia es la detección precoz de los pacientes, para poder aislarlos y evitar que vayan contagiando a otros. Y entonces yo creo que eso se está consiguiendo. No obstante, ¿habéis notado un cambio en la ciudadanía de concienciarse verdaderamente qué es lo que está ocurriendo? Porque parece que cuando se levantó el estado de alarma parece que se abrieron las puertas del campo, venga, hay todo el mundo a la calle, las mascarillas se veían o sí o no, los grupos de reuniones, y hemos tenido que en esta segunda ola parece que la ciudadanía está más concienciada en este sentido. Bueno, a veces vemos imágenes en prensa o en televisión que hacen pensar todo lo contrario, pero también es cierto que yo creo que todos los ciudadanos tienen algún amigo, algún vecino, algún conocido lejano que ha dado positivo en COVID. Esto no es una cosa que pase a otras personas, sino que ya estamos viendo que nuestro círculo más cercano se está afectando y que por tanto nos puede tocar algún día a nosotros. Entonces yo creo que hay mayor concienciación, posiblemente haya que seguir trabajando ese tema, porque las imágenes a veces en televisión que se ven no te dejan tranquilo, falta de concienciación, y que esto no ha acabado, ni va a acabar en poco tiempo, sino que hay que aprender a vivir con esta situación, esperar que llegue una vacuna, que ya veremos lo que tarda, porque en fin, las informaciones a veces son contradictorias, pero es la gran esperanza que hay, pero sobre todo yo creo que por ahora lo que hay que hacer es medidas de prevención universales y concienciarse de que en esta situación nadie es inmune al virus. De eso quería incidir yo ahora, el tema de la vacuna, porque se habla mucho de la vacuna, que si final de este año puede ser que la tengamos, pero una vacuna no se tarda un año, año y medio, se tarda hasta cinco o seis años en que se pueda llevar a cabo. Bueno, yo no soy un experto en vacunas, pero lo que sí debo decir es que el proceso de autorizar una vacuna sigue unos pasos muy rigurosos. Por ejemplo, cuando hubo, hace poco en televisión salió que la vacuna Oxford tuvo un paciente y que pararon el estudio, la gente pensaba que era una mala noticia, yo pensé que era una buena noticia, pero ¿por qué pensé que era una buena noticia? Porque eso significa que se está haciendo con rigor y con todo el peso científico y con todos los controles que hay que hacer. Una vacuna, una vez que se diseña, necesita de un periodo de prueba para ver si en el ser humano produce los efectos que queremos y no produce efectos secundarios importantes, y eso requiere un tiempo. Entonces, hacerlo de otra forma implica asumir riesgos que a veces no hay que asumir. No obstante, desde el Hospital HL Mediterráneo me imagino que tendréis a disposición todos los stocks, es decir, no nos vamos a quedar sin ningún tipo de material para que no nos pille el toro como ha ocurrido en esta primera parte. Sí, ahora mismo, y va a seguir siendo así, tenemos un stock importante de material, de medicación también, quiero aprovechar para publicitar la campaña de la gripe, que la campaña de la gripe va a empezar ya la semana que viene. ¿Es importante que se... pero todos o los de riesgo solamente? Vamos, hasta ahora, hasta antes del COVID se aconsejaba que se vacunase el personal de riesgo, que eran personas mayores con una comorbididad, que tenían una enfermedad que podía empeorar y tal. Yo creo que, dadas las circunstancias, yo creo que el consejo que hay que dar es que se vacune, y eso lo estaban diciendo las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como autonómico, que se vacune el mayor número posible de personas para que no coexista en la medida de lo posible la gripe con el COVID, porque va a ser importante, va a ser importante porque, aparte, una infección de COVID junto con gripe agrava aún más los síntomas. Entonces, si podemos evitarlo, y ahí sí hay vacuna, yo creo que hay que hacerlo. De hecho, nosotros, este año, en el Hospital Achila Mediterráneo, tenemos un plan proactivo para vacunar a los profesionales. Es decir, hasta ahora, lo que se hacía es, señores, quien se quiera vacunar, está disponiendo la vacuna en tal sitio, a tal hora, pide usted y ahora se la ponemos, nosotros vamos a ir a todos los servicios con la vacuna para vacunar a todo el mundo. Es decir, salvo que rechacen la vacuna, que los sanitarios estamos concienciados de que es necesario. ¿Por qué? Porque el objetivo es que todos los profesionales que trabajen en el Hospital Mediterráneo estén vacunados contra la gripe, para no caer de gripe y, por tanto, poder seguir prestando servicio en el hospital y, además, para no contagiar a los pacientes. Por tanto, vamos a hacer esa campaña proactiva. Y me imagino que también todos esos profesionales están bien dispuestos, esas pruebas antígenas que tenéis, para en cualquier momento en el que tenga algún tipo de, ya no en el propio hospital que se haya infectado, sino en la propia calle, en su nudo. Y así lo estamos haciendo. Es decir, es cierto que los sanitarios también tenemos vida personal y que podemos infectar nuestra vida personal como cualquier hijo de vecino. Y, por tanto, el procedimiento que tenemos establecido es que, ante cualquier síntoma, debe de acudir a urgencias y allí se le va a hacer la prueba para determinar si puede seguir trabajando o no. O sea, que eso lo llevamos a rajatar. En estos momentos, personal del hospital, perfectamente, igual, ¿encontráis todos los que estáis? ¿No hace falta...? ¿No tenéis bajas? No, hemos tenido el periodo de vacaciones que ya ha terminado, por desgracia para algunos y, por suerte, para otros. Pero sí, estamos al 100% ahora mismo y, bueno, no somos inmunes. Alguno puede caer enfermo, como es lógico, pero ahora mismo no tenemos ninguna carencia. La última. Por hablar un poco de los datos que hemos conocido en la jornada de hoy, ya más o menos lo ha ido comentando en la situación de que esa curva que tenía, os parece que ya está esa meseta se está manteniendo. 64 casos positivos en la jornada de hoy. Pero, bueno, en comparación con otras provincias, Sevilla, 499 casos en la jornada de hoy o 235 en Granada. Cuatro hospitalizados en Almería, uno en UCI, ningún fallecimiento y 184 curados. Parece que se van curando más de los que se van infectando. Sí, sí, esos son los datos de Almería porque nos los mandan a diario. Yo creo que es bueno que esto la gente lo conozca, pero que no se baje la guardia. No se baje la guardia. Esto significa que se está haciendo un trabajo de fondo en todos los entornos sanitarios, tanto públicos como privados, y que hay que seguir así. Y que esta guerra no termina pronto. Que esto es una guerra de fondo que durará un tiempo y que no hay que perderla de vista. Efectivamente. José Javier, preguntarte también, porque claro, vienes del 061, vienes de esa reanimación cardiopulmonar que siempre has puesto en boga. ¿Echase menos ese trabajo? Bueno, le he dedicado 25 años de mi vida. Por tanto, algo le echaré de menos. Pero bueno, hay que entender también que las etapas profesionales existen y cuando acaba una empieza otra. Yo estoy muy ilusionado con esta etapa y no olvido todo lo que he aprendido en el 061 y además todo lo que puedo poner en marcha en el hospital mediterráneo gracias a ese aprendizaje y que lo voy a hacer. Efectivamente. Por tanto, estoy agradecido a los dos lados. Pues José Javier García del Águila, que es director médico del Hospital HL Mediterráneo, ha sido un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Esto me vale muy bien porque yo siempre a mis invitados que vienen por primera vez siempre le invito a mes, mes y algo. Me gustaría que estuvieras con nosotros como médico del Hospital HL Mediterráneo que nos vayas contando un poco cómo va evolucionando el tema de la pandemia y sobre todo en vuestro hospital, cómo lo estáis llevando a cabo para que vayas viniendo mes tras mes y nos vayas contando un poco cómo usted está encontrando la situación de la pandemia en la provincia de Almería. Pues yo encantado porque tengo muchas cosas que contar. Hay que hablar del nuevo edificio de especialidades que tenemos. Eso te voy a decir porque son muchas más. El COVID está muy bien, lo estáis tratando, lo tenéis perfectamente bien controlado. Pero claro, es una ciudad lo que tenéis ahí en el Hospital HL Mediterráneo. Me imagino que, pero pues contar un poco también a Oceanía, que además del COVID también hay otras muchas más cosas. Por supuesto y además con una actividad importante. O sea que encantado y cuando queráis vuelvo. Pues te emplazo para mes, mes y algo, que venga nuevamente por aquí. Y enseguida a todos los almerienses el trabajo magnífico que está llevando a cabo desde el Hospital HL Mediterráneo. Venga, muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros ya volveremos mañana miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que les quede serles que pasen a fin. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia?